que la carta del mundo me dice que va a empezar a cambiar la geopolítica que países van a cambiar de régimen y en cuestiones de gobernantes que saldrán líderes nuevos por eso se visualiza en los próximos días y en los próximos meses golpes de estado gente pidiendo nuevos líderes pidiendo nuevos gobernantes pero hay otra carta más la carta del horcado visualizó un atentado el asesinato o definitivamente la muerte de un dictador es más se visualizan dos fallecimientos próximamente que la carta del horcado me dice que la gente mala va a acabar mal que es un gobernante uno es de asia otro es de américa y se visualiza el atentado la muerte o simplemente quitarlos del poder información de último minuto el líder de corea del norte kim jong-un estaría en grave estado de salud tras una cirugía esto de acuerdo lo que reportan a esta hora varios medios norteamericanos eeuu está monitoreando reportes de inteligencia que indicarían que el dictador norcoreano estaría en grave peligro tras una cirugía